Se ha demostrado que el camino no es el mercado capitalista. Bueno, los CLAP ya tienen ley. Donde te hacen hacer colas, te roban, te ponen el precio que dé la gana, ¿no? El CLAP es seguridad, el CLAP es verdad, el CLAP es estabilidad. Y tenemos que apostar por el camino de los CLAP. Bueno, los CLAP ya tienen ley. Algunos dirán que falta mucho por hacer. Estoy de acuerdo. Ahora es que falta por hacer el camino de los CLAP. El camino del abastecimiento permanente, seguro, integral del hogar de la comunidad y el camino de la producción rural y urbana de los CLAP. Falta mucho por hacer. Bueno, los CLAP ya tienen ley. Hace dos años eras presidente de la Asamblea. Maduro, voy por ti, voy por ti, Maduro. La próxima semana te sacamos porque eres colombiano. La próxima semana te sacamos. Un día aprobaron una resolución destituyéndome de la presidencia. De mentirita, pues. Bueno, los CLAP ya tienen ley. Y que porque yo había abandonado el cargo, porque yo era flojo. Yo le dije, mire, compadre, no me ofenda. Critíqueme lo que sea. Invente cualquier cosa, pero no diga que soy flojo. Bueno, los CLAP ya tienen ley. Bueno, los CLAP ya tienen ley.